No existe el sentido común, o sea, no hay, no hay, no hay sentido común No soy feminista, pero realmente no hay que ser feminista para darse cuenta que el hombre no tiene sentido común O sea, yo realmente no entiendo, no entiendo cómo te analizan, cómo te piensan Mi amor, ¿yo te di la llave? Sí, tienes la llave Eso tiene un origen, o sea, eso tiene un porqué Yo creo que cuando se creó al hombre, supuestamente se le sacó la costilla para crear a la mujer Realmente no, realmente es una información distorsionada Realmente se le sacó el cerebro, fue el cerebro que se le sacó Realmente para mí el hombre no tiene sentido común Para los hombres, todas las mujeres estamos locas O sea, tú, mi amor Planita, no sé, pero no me da buena vibra Tú no quedes loca, güey O sea, para los hombres, todas las mujeres estamos locas Todas las mujeres, entonces, vámonos para el manicomio Todas, porque no hay hombre, eso es como un chip que tiene O sea, todo hombre, todo hombre que tú le exija, le diga cualquier cosa, tú estás loca Como que los hombres deberían de menstruar también Para que entendieran un poquito, un poquito más a las mujeres realmente No, no entiendo No, no entiendo O sea, no, no entiendo ¡Halo! Sentido común ¿Dónde está? Pero nosotras somos la mala realmente Y la culpable de todo esto somos nosotras Somos nosotras porque realmente no valoramos el esfuerzo que ustedes hacen Porque no es fácil aguantarnos en los procesos hormonales De la menstruación Así como el embarazo Así como cuando nos quillamos porque no pudimos comprar los zapatos nuevos Porque no nos pasó la tarjeta O simplemente porque fuimos al salón y nos cortaron mal el pelo O sea, yo entiendo que Ustedes tienen que pasar por todo eso Y nosotros ustedes no lo valoramos ¡Halo! Las sencilleras son Que los hombres son De Marte País Rojo Las mujeres son de Venus Otro país Distinto ¡Halo! 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 ¡Halo!